...al ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, ya que el Intendente ha presentado, anticipado, el presupuesto para la Comuna para el año 2023. Por eso es muy importante ordenar el gasto y la inversión en materia de erogación de personal, porque se va anotando año a año cómo vamos logrando crecer en recursos para poder invertir en lo que el vecino realmente nos reclama, que es mejorar la política de servicio, tener mejor alumbrado, tener calles enripiadas, tener calles pavimentadas, tener desagües pluviales, tener espacio público de calidad, que es lo que queremos transmitir claramente, porque la inversión de capital que se llama en la planificación presupuestaria es la más importante para el vecino, es lo que el vecino necesita. El municipio de la Ciudad de Resistencia, lamentablemente, que a pesar de tener presentado 27 corredores viales con desagües, con alumbrado en obras públicas de la Nación, tenemos presentado 98 proyectos de urbanización justamente de estos barrios con ripios, todo lo que sea extralote, como se llaman infraestructuras, agua, alumbrado público, veredas, puentes peatonales, rampas para discapacitados, desagües entubados, ripios, para 98 barrios populares de resistencia para poder registrándolo, tenemos en el FISU, en el Fondo de Infraestructura Social de la Nación, presentado, y tenemos 124 proyectos de plaza y plazoleta en el programa Argentina HACE presentado, tenemos todo el corredor de la soberanía nacional presentado en obras públicas de la Nación, nunca jamás hemos tenido ni siquiera una nota de contestación de si esos proyectos eran bien, mal, regular o no iban a correr. Nosotros no hemos tenido ningún financiamiento de la provincia tampoco respecto a pavimentos, si la provincia hace algunas obras por su cuenta que no están coordinadas con el municipio, porque nosotros creemos que la inversión debe hacerse planificada y en grandes corredores y sobre todo el pavimento debe hacerse con desagües pluviales, no importa si tiene la luz arriba o no, el problema es el desagüe pluvial. Entonces, en lo que respecta al municipio, lo que hasta ahora se ha hecho probablemente para muchos, poco respecto a obras de infraestructura, ha sido todo con fondos propios municipales. No hemos tenido ningún financiamiento para ninguna de las propuestas o proyectos o carpetas que presentamos ni en organismos nacionales ni en la provincia.